Música Será este próximo 30 de junio del año en curso cuando los jóvenes varones de la clase 1995 anticipados y remisos que no concluyeron con el trámite de la liberación de la cartilla tendrán la oportunidad para recogerla, esto en las instalaciones de la 25 zona militar en la ciudad de Puebla haciendo un llamado urgente a dichas personas para obtener su documento ya que de lo contrario este será desechado y deberán dar inicio a un nuevo proceso Si mira es para los jóvenes que no recogieron su cartilla liberada el año pasado en el mes de diciembre ahorita es hasta el 30 de junio en Puebla en la 25 zona militar tienen que llevar lo que es su recibo que les dio el oficial y su credencial de lector ¿De no contar con ese documento? De no contar con ese documento si cuentan con una copia de su cartilla con esa y si no pues nada más preséntense así con su IFE y allá les van a hacer llenar un formato ¿Cuánto tiempo fue el que se les dio para recoger el documento? Fueron 6 meses los que se dio a partir del mes de enero, ahorita hasta el 30 de junio anteriormente solamente eran 4 meses, hasta el 30 de abril se lograron unos 2 meses más es decir ahorita hasta el 30 de junio, por lo tanto pues no pierdan esta oportunidad porque de no recogerla su cartilla la incineran y ya tienen que solicitar una reposición de cartilla esto ya les va a generar un costo, aparte de ir y volver a regresar por ella es el costo de, bueno el pago de su reposición con hoja de liberación que alrededor está como de 341 a 400 pesos y es que de no recogerse esta cartilla militar, un nuevo proceso deberá iniciarse en la ciudad capital hasta donde deberán acudir los interesados llevando a cabo el trámite con el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional mismos que fueron los encargados de hacer la entrega aquí en este municipio hace unos meses y quienes también detectaron la inasistencia de los varones, no solo de este municipio sino de otros de la región Los que no recogen lo que es su cartilla liberada ya no la pueden tramitar aquí porque ya están registrados ya sería hasta Puebla, hasta la 25 zona militar ¿En el caso de cuando se entregaron a Quintesitlan cerca de cuántos jóvenes son los que faltaron? No tengo un dato específico, pero estamos alrededor de 300 a 400 cartillas y no es un poco más porque aquí se anexan los municipios de Ayotosco, Huitamalco, San José Acateno, Teteles, Chignautla, Chutetelco y Teciutlan ¿A qué clase correspondería a quienes les toca recibir la carrera? Es para la clase 1995, anticipados y remisos ¿Hay algunos horarios en especial? El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 en la 25 zona militar en la colonia de Zaragoza en Puebla Pues tu exhorto para que los jóvenes acuden no dejen pasar la oportunidad Sí, mira, es antes del 30 de junio, invitar a todos los jóvenes que no recogieron su cartilla liberada que todavía se presenten, estamos a tiempo, es hasta el 30 de junio repito, es en la 25 zona militar en la colonia de Zaragoza en la ciudad de Puebla Es así que los interesados deberán acudir durante poco más de un mes en el cual y podrán finalizar con dicho proceso tan importante para los varones resaltando que dicha cartilla hoy en día es requerida para diversos trámites y servicios Con imágenes de Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar